1º de Enero del 2019 Justo en este momento tenemos 365 días para realizar y documentar épicos momentos Y mientras los minutos pasan me quedo pensando ¿Cuál será mi primera aventura del año? ¿Y por qué no comenzar el año una vez más desde la cima del mundo? Sí, desde nuestro querido Vulcan Barú Y así es como comienza una nueva historia Son las 8 de la mañana, estamos en el kilómetro 12.3 del volcán Barú Pasamos una noche fatal, que bajó casi a... no, casi bajó a 3 grados, bajo cero Fue horrible dormir a esa temperatura, sentíamos que nos estábamos congelando Y ahora vamos apenas a subir las torres a la parte más alta del volcán Aquí está la people lista ¿Qué pasa gente? Vamos a hacer un video cortito No les mostramos toda la aventura porque ya han visto videos como este Así que vamos a hacer algo pequeño de nuevamente el volcán Barú ¡Suscríbete al canal! Comenzamos a subir la recta final con frío Todavía el clima está bastante frío Para los que nos han venido, tienen esta locura detrás El sol está en su punto ya ahí Y es como si nada Manos congeladas Caminando hacia la última parte del volcán Tuvimos una aventura bastante fuerte ayer Comenzamos a caminar desde las 11 de la mañana Hicimos demasiadas paradas Y nos alcanzó casi casi la noche Bueno, sí la noche Pero con frío Caminando por esos lugares Demasiado Demasiado tiempo Llevamos A las 8 de la noche Al área de acampar Directos a dormir Pensando que vamos a tener una noche Mejor, pero qué va Estuvimos una noche con 3 grados bajo cero Casi no pudimos dormir nada Pero bueno Seguimos en este camino Vamos directamente Allá arriba A las torres de transmisión ¡Suscríbete al canal! Por tercer a dos Estoy en la cima En la parte más alta De todo Panamá A 3475 metros Sobre el nivel del mar Aquí está Angie Por primera vez acá arriba Si sientes Y bueno Ahora se vienen las épiquitas Porque estar en un lugar Increíble como este Amerita Tomas épicas Miren esto Todo se ve pequeño Desde acá arriba Un viaje cansón Pero que vale la pena Así que A continuación Tomas épicas En 1 2 3 Miren esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la última loma, en la última inclinación, un camino bastante fuerte, la verdad, más que todo para el impacto en las rodillas. Así que si desean venir a estos trips, entrenen bastante y prepárense bien para hacer el trip del Volcán Barú. Espero que les haya gustado esta aventura. Una aventura bastante rush, bastante rápida. Fue algo no tan improvisado, pero realmente no pensé hacer un video de esta aventura. Sin embargo, siempre es bueno documentar lo que uno hace para la posteridad. Así que bueno, recuerda dejar tu like si te gustó el video, compartir, suscribirte, activar la campanita para no aventuras. Y este sería el primer video del 2019, empezando con un nuevo edición. Bueno, con este videito rush, ya los próximos serán algo diferentes. Así que nos vemos en la próxima gente. Hasta la próxima.